Estamos en la era de coleccionar banalidades, lo que nutrera se diría a rejuntar chorra. Estamos en la era del retoque, del rebote, en la era de pisar el meñique del que tenemos al lado, porque yo llegué primero. Estamos en la era de la mentira. Shailala, 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 Shailala. Mis pómulos de roca, mis manos de cristal, mis ilusiones rotas con filtro en Instagram. El jean, el yoga, el running, un crucero por Canadá, en parapente, un flying desde el Peñón de Gibraltar. Con selfie gran angular, porque yo lo valgo y sé que ustedes me envidiarán. Pero es que soy requete, 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 super requete, más requete, que tú, más requete, que tú, más requete, que tú, requete especial. Shailala, 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 Shailala. Copio frases de Coelho, como sushi con palillos A Chanel huele mi cuello y me ponen los anillos Mi iPhone X me recuerda que tengo muchos amigos Nos vamos a Ibiza de fiesta y a enseñar nuestros ombligos Y hasta me echó el láser en él, porque yo lo valgo Y sé que ustedes me envidiarán Pero es que soy requete, 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 super requete Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú Te especial Más requete que tú, más requete que tú, más requete Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú Más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú, más requete que tú